Muy bien, me presento, mi nombre es Tania Rosario Huanca Meneses, soy mamá de tres hermosas hijas y mi rey, mi príncipe, ya le conocen a mi príncipe, la verdad me siento muy contenta, tengo también tres nietas y espero que hay que sean tres nomás, ya nomás. ¿Por qué? Porque no quiero pues envejecer rápido, no quiero ser una abuela joven, no, quiero llegar a mis 50 años pero ya pues con tres nietas basta. No, la verdad, este ya, vamos a empezar, no, porque yo voy a seguir ahí, la emoción me hace decir a veces bujeres. Si se han dado cuenta que ya está esto ahí, no, a veces todos sabemos que vamos a… ¿Quiénes han ido a Punta Cana? No, felicidades a todos ustedes, no, pero creo que aquí ya estoy un poquito de este ya con preocupaciones, no, porque ya tenía que ir alistando, creo que ya mañana ha pasado, ya hay que sacar el pasaporte, eso había sido el problema. Ahora, antes era el problema de llorar, llorar, problemas de que cómo, ahora pues estoy alistando para el próximo mes mis maletas también para que yo me pueda ir a Punta Cana, no, para disfrutar en las playas. Muy bien, vamos a comenzar con ganoterapia, no, tal vez hay algunas personas que tal vez necesitan aprender un poquito más, tal vez aprender si hay problemas de salud, porque yo sé que la mayoría de las personas nos encontramos con problemas de salud, no, pero cuando la primera vez me habían mostrado ganoterapia, esa parte ya no me gustó, porque cuando te dicen eso yo ya estaba cansada de que me hagan quimioterapias, radioterapias, todo tipo de terapias, no, alguna vez casi me hago hacer el yesoterapia. No, entonces uno se va cansando escuchando terapia, no, porque a veces eso lo entendemos nosotros, que ahora qué tipo de terapia me van a hacer el día de hoy, no, entonces por eso es que no quería escuchar nuevamente terapia, ahora qué me van a hacer, qué cosa me van a hacer, cómo, qué es lo que va a pasar, no, entonces, pero tenemos que entender también ganoterapia, no. Y esto es lo que me mostraron, no, aquí tenemos enfoque sobre la salud y la curación. La diferencia entre medicina natural y la medicina convencional, no, alguna vez hemos escuchado eso, la mayoría de nosotros no hemos escuchado nunca, ¿por qué? Porque allá afuera nadie no nos enseña qué es la salud. El enfoque, en lo natural está lo integral y en la medicina convencional está lo parcial y en el foco o puede ser en el enfoque se encuentra la salud y en lo convencional está la enfermedad, ¿no? Método, prevención, siempre en la medicina natural estamos tratando de prevenir, ¿cómo podemos prevenir? Ya estamos previniendo, ¿hay alguna persona que haya tomado su café antes de venir aquí? No, la mayoría ya estamos tomando, ¿no? Y los que no han tomado, ¿qué pasa? ¿No hay? ¿O no les han invitado? No, todos hemos tomado, ¿no? Nosotros ya estamos previniendo con eso. Y en este otro lado se encuentra la cura, ¿no? Hay a veces que nos están dando medicamentos, ¿pero para qué? Para supuestamente curar. ¿Alguien se ha curado con algún medicamento? Yo tomaba de 27 tabletas a 30 tabletas por día. ¿Me ha curado? No te cura. Más bien, en vez de solucionar un problema, estás apareciendo con otro problema. Cuando yo empecé, cuando yo llegué al médico, solo me dijeron una sola enfermedad. Cada que iba tomando, cada que llegaba en algún análisis que me hacían, ya me decían dos, tres, cuatro, y he pasado de nueve enfermedades, ¿no? Pero te están dando medicamentos para supuestamente curar. No te cura, te está empeorando, puede ser al hígado, riñón. Gracias a los medicamentos, lo que yo he conseguido es cirrosis, ¿no? Cuando ayer han escuchado mi historia, la cirrosis a veces, tal vez yo decía, pues ¿cómo voy a tener cirrosis? Si yo soy de la familia que he salido de la familia de padres alcohólicos, yo soy la única que he salido de ese vicio. Pero si yo no tomo, ¿cómo voy a tener cirrosis? Y no había sido eso. Eso tenemos que entender. La cirrosis puede ser por muchos problemas, por el exceso de grasa. Y de mí ha sido el exceso de grasa, colesterol alto, he conseguido la cirrosis y los medicamentos que tomaba. En la medicina natural se encuentran los suplementos, ¿no? Todas las personas que ya tomamos los productos. Por ejemplo, la espirulina, todos los productos de nosotros son suplementos, no son medicamentos. Y en lo convencional, medicamentos. Yo sin tener estudios, sin saber nada, pero yo sabía mejor que el doctor, porque cuando alguien se ponía mal, yo le podía recomendar muchas cosas. ¿Por qué? Porque cuando uno va tomando cada vez todo tipo de medicamentos, ya sabes los nombres. Y si alguien ahorita en este momento o en afuera te pregunta, ¿qué puedo tomar para dolor de cabeza? Ahora ya me he olvidado. Por ejemplo, yo podía, les decía, paracetamol, no sé qué, pero yo me, no sé, yo les decía, tomate esto, no sabes el mejor doctor que… A mí me ha recomendado, porque todo el tiempo era con dolor de cabeza. Y somos campeones para recomendar los medicamentos. ¿Por qué? Porque si te dice tu médico que tomes una aspirina, tú estás recomendando ya. Entonces, recomendamos de todo, pero estamos recomendando los medicamentos. ¿Y ahora qué podemos recomendar? Nuestros suplementos. En lo natural, aquí está, ¿qué es nuestro objetivo de estar bien? ¿Alguien quiere estar bien o quiere estar mal? Sí. No, yo no quisiera dar retro atrás. ¿Alguna vez me han preguntado? ¿O alguna vez escuchas? ¿Han escuchado este dicho donde te dice, ¿quién quisiera regresar a su niñez? ¿Quién quiere regresar a su niñez? Hay muchos que quieren regresar a su niñez, pero si ustedes me preguntan que si yo quisiera regresar a mi niñez o a mi juventud, ¿ustedes creen que yo quiero regresar? No. ¿Por qué? Porque ya han escuchado algunos mi testimonio. Yo creo que… No, pues ni en sueños no regresaría yo a esa vida, a mi niñez. Y es muy bonito la niñez. Entonces, yo me doy cuenta que es muy interesante, pero no todos pasan, no todos son felices. Entonces, eso es de la medicina natural, estar bien o bienestar. Y en lo convencional está la corrección. ¿Quiénes tienen vesícula en este momento? Todos tenemos, todos, todos. ¿Quién no tiene? Ya se han hecho sacar los que no tienen, pues. ¿No? Como yo había escuchado a uno de mis líderes, pues si te haces sacar la vesícula, es como si te hubieras hecho sacar tal vez un brazo, una pierna. ¿Será que vas a hacer lo mismo? ¿No? Porque Dios nos ha enviado completos, no nos ha mandado para que nos hagamos quitar la vesícula, nos estamos haciendo quitar riñón, trasplante de riñón, muchas cosas, hasta trasplante de corazón parece que están haciendo hoy en día. No, entonces, tenemos que estar completitos, tenemos que llegar también al otro lado. ¿O qué nos va a decir nuestro papá Dios? ¿Nos va a reclamar? ¿Por qué? Pues porque nos ha mandado completo, no nos ha mandado, que no nos ha mandado que nos hagamos sacar tal vez un… y también ahora, hoy en día, también si no se hacen sacar, ya también pues nos queremos hacer colocar. No nos queremos hacer colocar aquí, aumentar. No, hay que conformarse con lo que tenemos. Y a mí cuánto no me gustaría ser tal vez como talía, no sé, pero ni modo, pues. Entonces, me conformo con lo que tengo. Muy bien, cada uno tiene que conformarse con lo que es. Yo soy pues negrita, quisiera ser choquita también, pero nada, no, a veces no estamos conformes. Hay jovencitas que tienen el pelo lacio, quieren crespo. Hay personas que tienen el cabello hermoso, crespo, como a mí me encanta, se hacen planchar. Yo tengo dos hijas así, de una es crespa, ella constantemente se está haciendo planchar y la que es lacio, ella se está haciendo bucle, así como yo, no de mí es lacio. No, pero no nos conformamos con lo que Dios nos ha dado. Entonces, tenemos que estar conformes, sin hacernos sacar, quitar, poner, nada. ¿Quién el día de hoy está con toda la actitud del mundo, que se haya traído toda la actitud hasta de su barrio? Y los que ni han dicho nada, ¿qué están pensando en este momento? Creo que están pensando más, es que creo que mi socio no ha llegado tanto y ayer ya me han dicho que no ruegue y ustedes siguen rogando. Ya les dije ayer, no vamos a rogar desde hoy. Puedes hacerles recuerdo, pero ya no vuelvas a rogar. Porque sabías que cuando, si tú, ¿cómo te pones? Cuando tu novio o novia te está rogando. Uh, orgullosa, ¿no ve? Son igualito. Entonces, que me ruegue, que me ruegue, que me diga que me va a dar, que me lleve a tomar un desayuno bufet, primero que me lleve y luego voy a ir, dicen. No, no hay que rogarnos. Muy bien, entonces, esténse tranquilos aquí. Tienen que, tenemos que aprender, porque yo también estoy aprendiendo junto con ustedes. ¿Sabían eso, no? Yo estoy aprendiendo de cada uno de ustedes. Entonces, como ya les había dicho ayer, cada líder que conozco, no sé, yo paso por su lado y afrontarme, pues por eso es que a veces ayer he hecho caer las cosas solo mirando. No, entonces siempre tenemos que estar con la actitud positiva. Que tu mente esté ahí, que no esté afuera ni en la calle, tal vez estás pensando en otra cosa. En este momento, ¿quién no tiene problema? Todos tienen problemas, ¿no? Ahí está bien, pero concéntrense, porque el que no tiene problema, yo le voy a pasar mis problemitas que tengo. Ya, entonces, si hay algún problema, vamos a hacer este pequeño ejercicio. A ver, en su mente, saquen una bolsita negra, rápido. Rápido, rápido, rápido. Ahora pongan todos sus problemas ahí, a la bolsa negra, amasen, amasen. ¿Ya han amarrado? Hay otros que están desamarrados, yo estoy viendo aquí adelante. Ya, amasen, pongan bajo de su asiento. Muy bien, guarden, guarden, guarden. Ya, ahora el que quiere llevárselo sus problemas al salir, se los recoge. Y si no, le van a dejar bajo la silla, sin problemas van a salir de aquí. Muy bien, estilo de vida saludable. Antes de venir, ¿quién ha hecho un poco de ejercicio? Felicidades. ¿Alguien que haya tomado un vaso de agua, por lo menos? Yo también. No, entonces, eso es muy importante. Porque así estamos mejorando nuestra salud, estamos previniendo la salud también, haciendo un poco de ejercicio. Hay mamás a veces dicen, es que yo no tengo tiempo para hacer ejercicio. ¿Han escuchado? Pero, ¿y por qué no prenden su, no sé, su radio, no sé, o algo en el celular? Y cuando están vaciando, pues, pueden hacer bailando. No siempre tienen que ir a un gimnasio. Yo soy así, yo estoy trapeando, pero no sé si estoy trapeando o estoy bailando agachada. Estoy bailando tínco, no sé, pero siempre estoy hasta vaciando con actitud. Y eso es lo que me está manteniendo de pie. El tercer pilar, el estilo de vida saludable. Todos sabemos que aquí nos dicen que también tenemos que consumir agua. No, entonces, a veces otros no sabemos. Pero siempre yo iba preguntando, a veces los médicos no te dicen qué tienes que hacer. Yo le decía, ¿por qué tengo estos problemas, doctor? ¿Me puede decir cómo puedo prevenir? Alguna vez ustedes han preguntado y nunca les han dicho. No nos dicen. ¿Por qué, pues, a ellos no les conviene que nosotros nos mejoremos? No, pero que nosotros siempre estamos yendo del estilo saludable. No sé en este momento si comes frutas o verduras. ¿A quién le gustan las verduras? A mí, al inicio, no me gustaba porque yo me cansé. Cada que estaba en el hospital me daban espinaca precocida, me daban achoccha precocida, sin sal, con un pechito hervido. Y estaba cansada de comer esa comida. Porque te dan así en el hospital, sin sal. O sea, tiene una pizca, pero pues yo era, me gustaba comer con bastante sal. No, entonces, ahí es donde yo he ido a aprender. Por eso será que ahora, hoy en día, me gusta, me gusta la verdura. Y como nos dijeron nuestros líderes, no precocido, no puede estar bien cocido nuestras verduras. Entonces, ¿qué es más rico, la papa frita o la papa hervida? Frita. No, pues otros están diciendo papa hervida y sin embargo están comiendo todos los días papa frita. Y se nota, pues, aunque digan no, se nota, y se nota, está creciendo. ¿Cuál es mejor, el pollo hervido o el pollo frito? Frito. A mí me encanta. Me gusta. Pero no toda la vida vamos a comer también, pues, no, verduras, pollo hervido, no. Pero tenemos nosotros la solución, eso es lo de bueno. Siempre estamos comiendo carnes fritas, pollo frito, papa frita. Y cómo estamos comiendo, después, cómo estamos, todos fritos. No han visto, hay personas, usted come verdura, como harta verdura. Y qué pasa cuando yo veo, ay, tanta verdura. Creo que su plato, el 90% es de carbohidrato, papa, arroz, chuño, fideo. El 10% le están poniendo de carne o a veces es a los revés, la carne está el 90%. Y así, mezcladito. ¿Y cómo está la ensalada? Como perejil encima, adornito nomás, ¿no ves? Harta ensalada, ¿cómo? Y de mí es a los revés, no de todos. Y uno que ha tenido que aprender a saber comer también, ¿no? Porque se imagina una cincuentona, a todo así, con sobrepeso. No, yo siempre les he dicho, yo quiero ser una abuelita, pero una abuelita moderna, pues. No, sin sobrepeso. Muy bien, vamos a ir con el cuarto pilar. Pero también yo había entendido eso, ¿no? ¿Qué pasa si en uno de estos estamos fallando? ¿Se han imaginado qué puede pasar? A ver, imagínense que estén sentados en, con tres patitas nomás la silla. ¿Cómo van a estar? Tambaleando. Imagínense, si estamos fallando en dos. Con dos patas, una silla con dos patas. ¿Se han imaginado cómo van a estar sentados? Podemos caernos en cualquier momento, ¿no? Eso entonces nos dice, cualquier momento podemos enfermarnos. Si vamos a fallar, imagínense si ninguno de estos cuatro estén haciendo. No comen bien, no hacen ejercicio, no toman agua. No, entonces, ahí es donde nos estamos empezando a enfermar más. Antes no se escuchaba mucho. La mayoría de las personas nos estamos enfermando por la mala alimentación que hay hoy en día. Con el cuarto pilar, suplementos. Ahí es donde entran nuestros maravillosos productos. No, ahí estamos pues completos, no todos ahí, firmes. Eso no se va a caer si hacemos todo esto. No, y si no lo han estado haciendo, es hora de hacer. No, si empezamos a tomar agua, comer saludable, hacer tantas cosas. Los cuatro pilares, complementar los cuatro, no vamos a enfermarnos, vamos a prevenir de muchas cosas. Si hoy en día tienes tu mamá enferma, si tú estás escuchando aquí como hija, tú puedes ir y darle esta información a tu mamá. Y si mamá está aquí y los hijos no están sentados, llevar la información a su hogar, que es muy importante el agua. Porque mayormente estamos tomando gaseosas. Yo les digo con experiencia, porque durante 15 años que he estado en Santa Cruz, mi desayuno era Coca-Cola. ¿Quién va a tomar caliente en Santa Cruz? Coca-Cola, sándwich de pan, sándwich de huevo, Coca-Cola era con lo que sea, pero todas las mañanas. Al mediodía que era, fideo con carne y huevo y nunca había sopa, porque ¿quién va a tomar bien? ¿Quién va a estar comiendo sopa? Tanta calor. A media tarde me iba a comer, me iba a comer, no sé, tripitas, chunchulas, churiquis. Esa era mi vida. Después Coca-Cola, en la noche, 11 de la noche estamos cenando, toda la familia, pollo, uuuh, chaps, no, yo les trato bien a mis hijos. ¿Y qué es lo que he provocado? Todos con sobrepeso, hasta yo. Y luego me he ido enfermando. Pero a veces eso no entendemos. A mí me decía mucha gente, no tomes mucha Coca-Cola. En la primera lo puedes escuchar, en la segunda tal vez también. Pero en la tercera que a mí me decían, no, ¿por qué tomas tanta Coca-Cola? Es mi plata, no es su plata o no es tu plata. Yo les decía, sí, pero tal vez esa persona se estaba preocupando por lo que yo tomaba mucha Coca-Cola. ¿Y qué es lo que he provocado? La diabetes. 11 de la noche, pollo. Me estoy llevando una gorda todavía, ¿para qué? Para tomar toda la noche, cada que me levantaba, porque pues Santa Cruz no se puede dormir. Y cuando se lo tomaban mis hijas, la Coca-Cola, yo les pegaba, cuando que no me crean, yo les pegaba. ¿Quién ha tomado mi Coca-Cola? Para mí me he comprado. No, entonces muchas veces les he pegado, y no solo por la Coca-Cola. Les pegaba, les pegaba de todo y de nada. Había problemas con mi esposo, yo me hacía pagar con mis hijas. ¿Por qué? Porque pues ya estaba toda intoxicada, ya no pensaba ya. No, entonces alguna vez les he dicho yo a mis hijas, si alguna vez he fallado, perdónenme. Porque yo era una mamá que les pegaba, ahorita, ¿cuántas veces hubiera estado presa? La verdad, a mí me gustaba pelear con todo mi barrio, pero cuando no hay, ¿quién me va a mirar? O sea, no me dejaba mirar mal, no me dejaba decir nada, me gustaba pelear con todos. Pues ahora, no, pues para no, me lo estoy abrazando. ¿Qué? Ayer he escuchado de una de nuestras líderes, ¿yo de dónde voy a abrazar? Ahora sé que es un abrazo. Ahora sé, ¿por qué? Porque cuando yo he llegado aquí, aquí todos me abrazan. Pues yo digo, ¿por qué todos me abrazan? Y yo también me abrazaban y yo no les abrazaba, o sea, con mis manos caídas, así. Y me abrazaban. Y por lo menos ya he empezado a disimular, ya cuando mi manito ahí sí disponía. Pero no podía abrazar. Ahora estoy muy bien, pero ya pues ya quiero abrazar ya también a todos. No voy a meter en problemas aquí a las parejas. No, pero consta que yo abrazo hombres, mujeres, jóvenes, niñas, a todos. No, no piensen. No tienen que pensar mal. Hay parejas, no piensen mal. No, ahora voy a abrazar a alguna mujer, van a pensar mal. No, pues no tienen que ser mal pensados. También esto he entendido, ¿no? Sobre las toxinas y desequilibrio. Cuando me mostraron todo esto, yo pensaba que habían hecho, sacando mi historia, de cómo saben ellos que todo hago, todo, todas estas cosas yo hago o hacía. ¿Quién les he avisado? No, porque una cosa que he entendido es los malos hábitos alimenticios. Comer mucho. ¿Será que está bien o mal? No, entonces eso es lo que tenemos que entender, que está mal comer en exceso. Comer muy seguido. Como yo hago la herramienta de cafeterías, entonces ahí es donde se va escuchando a las personas, a los nuevitos. No sé por qué subo de peso, pero si yo no como. Y yo, pero más de 100 kilos. No como nada. Pero, ¿qué ha pasado? O no tienes la tiroides, porque la tiroides también puede hacerte subir. Yo decía, yo tengo hipertiroides, pero tú no tienes tiroides, hazte ver. No tengo, ya me he hecho ver. Pero, entonces, ¿por qué hay el peso? No sé, pues no como, no como yo. Solo, ¿y qué has desayunado? Ah, me he sacado, a las 10 he comido este, a las 11 he comido este otro, y no está comiendo entonces. Pues, a veces te tratan de engañar, pues no como nada, y sin embargo están comiendo cada 10 minutos, parece. Y eso también está mal. Comer muy rápido. La verdad, yo comía muy rápido. A mí nadie me podía ganar. Cuando era niña, porque el que comía lento, pues perdía todo, o sea, no había. No como ayer les había ido contando, entonces, lo que había solo era en una olla, toditos de una sola olla. Al quien se gana era. El más lento moría de hambre, ¿no? Entonces, yo no me hacía ganar ni con eso. Comer mucha comida ácida, ¿no? Ahí es donde entra también todo frito, carnes rojas. ¿A quién le encanta el churrasco? No, miren, yo hablo de churrasco y hasta el olorcito ya está llegando aquí. Carne. No, qué delicia. Pero lo de bueno que nosotros ahí tenemos la solución. Es al instante. Terminas el churrasco y el café. Ahí está la solución. Comer mucha comida cocida. Y yo también hacía lo mismo. ¿Por qué? Porque yo también he aprendido de mi mamá. Mi mamá se levantaba a prender su jueguito y hacía este, ¿no? El humo. Está grave el humo, eso me hacía levantar. Y decía, ¿qué estás haciendo, mamá? Ya estoy cocinando. De cinco de la mañana ponía ella su ollita. ¿Para qué? Para hacer hervir sus huesitos y poner la verdurita. ¿No? Ocho de la mañana sigue hirviendo, nueve, diez. Y se van a comer ahora bien, bien cocidito está. ¿Será que estaba mal? Sí. ¿Por qué? Porque dice que no tenemos que hacer hervir mucho, cocer mucho. ¿No? Entonces, también estaba, igual había escuchado, también estoy aprendiendo de uno de los líderes que dice, lo primero pone, por ejemplo, puede ser su papa, su, no sé con qué va a hacer, quinoa, lo que sea, y después echarle la verdura. No, a pesar que no me gusta la cocina, pero voy a intentar hacer, ¿no? Ahora, la verdad todavía no he hecho la prueba, pero estamos comiendo. O si no sabías, ahora sabes, que no tienes que hacer hervir mucho la sopa. Tiene que ser la verdura solo precocida. No hay aquí que tu carne vas a hacer hervir. Comer pocos vegetales. ¿A quién le gusta comer todo verde? No, hay personas que tal vez ni la espirulina les gusta. No quieren ver, dice que es feo y todo eso, ¿no? La mayoría de mi equipo, cada uno se han hecho decir, ¿por qué? Porque ellos también me han dicho, ahí me están mirando chueco ya, que no les gustaba la espirulina. Y si ustedes les preguntan a ellos, que yo les he respondido, lo mismo que les voy a responder a ustedes. La espirulina no es para que te guste, es para que te lo tomes. Y siempre les he respondido así. No es para que te guste. Comer mucha comida frita o cruda, ¿no? Ahí estamos comiendo mucho papa frita, pollo frito, carne frita, todo frito. Después nos estamos lamentando. ¿No? Después, ¿cómo vamos a estar? Todo fritos van a estar ustedes igual, con muchos problemas de salud. Nadie les está diciendo que no pueden comer alguna vez. ¿Por qué? Porque en algún momento yo igual como. No, pero tampoco no puede ser todos los días. Puede ser alguna vez, todos los días ya no. Porque ya depende de vos si quieres cuidar tu salud o quieres empeorar. ¿Quién quiere cuidar? ¿Van a comer pollo frito, papa frita? Me avisa nomás el que quiera enfermarse. Yo voy a hacer preparar pollo frito, papa frita y se los traigo. ¿Hay alguna persona que tiene en su barrio o un doctor conocido que sea el mejor doctor de su familia? ¿Hay alguien? Yo tenía muchos doctores. Cuando alguien llegaba al viernes me decía, ¿para qué médico está sacando? Yo, el mejor doctor es el mejor doctor es Rodríguez, Camacho, Arias, Almanza, sabía todos los apellidos de los doctores, yo sabía. Parece saca, él me está mejorando, ya no me duele, decía, ¿no? Ya mi azúcar ya ha bajado para el otro endocrinólogo saca. Yo recomendaba los, supuestamente los mejores doctores que había, ¿no? Para mí. Pero ¿por qué pues no podemos entender que el mejor doctor es el cuerpo? Tu cuerpo es el mejor doctor. ¿Por qué? Porque sin necesidad de que tú estés yendo al hospital, tu cuerpo ya te está avisando que tienes algún problema de salud. ¿Hay alguien en este momento que le esté doliendo su cabeza? A los nuevitos, ¿no? Porque ya los que ya tomamos, no, ya no, ni sentimos ya siquiera eso. No, a veces hay dolor de cabeza, ya te está avisando tu cuerpo. Si te duele a quesitos, ya te está avisando sin necesidad de ir al médico. ¿Y ustedes le hacen caso? Yo no le hacía caso, yo me tomaba cualquier medicamento o tableta, lo que me daban y ahí estaba la solución para mí. No hacemos caso. Y tu cuerpo sigue avisándote, sigue avisando, sigue mandándote señales y no hacemos caso. ¿No? El primer nivel de defensa es fase de liberación. Ahí es donde empieza a avisarnos primero. Con dolor de cabeza, a veces tenemos vómitos, tu vista se está, ya no puedes ver bien ni nada. Nada, podemos preguntarse, ¿en qué pasa? No, pero nos están mandando señales y no hacemos caso. Segundo nivel de defensa, la fase de cristalización. No, ahí es donde ya empieza, ya uno ya está ya con la vesícula o muchos problemas de salud y nada. Y seguimos aguantando, ¿no? O sea, tu cuerpo es el que está aguantando, vos, ¿no? Porque nosotros nos seguimos medicando con algunas cosas, pero no estamos haciendo caso al cuerpo. Tercer nivel de defensa, la fase de desarrollo del tumor. Y tu cuerpo será que ahí ya no da ya. Sigue aguantando, sigue te está avisando con señales. Tal vez en ese momento estás, no sé, sigue con dolor de cabeza, ya tienes ya quistes, miomas, ya has llegado a todo. Y después, yo he esperado hasta lo último, a que me digan ya, usted ya tiene cáncer. Y ahí es donde nos empezamos a preocupar, pero recién. Y si yo hubiera hecho caso desde un principio, ustedes o yo hubiera entendido desde un principio todo esto, hubiera sido tal vez otra mi historia. No, ahí es donde no hacemos caso, te está mandando señales y nada. El Ganoderma apoya al cuerpo. ¿Quiénes toman la dos en uno? Increíble ese producto, ¿no? Ha habido un tiempito donde no había esto, muchos se lo han tomado. ¿Qué han hecho? Yo ya estaba caminando como zombi así en mi café, eso siempre quería. ¿No? Porque cuando no hay un producto, ¿qué estamos haciendo nosotros? Justamente ese producto quieres tomar. ¿Quién quiere tomar melena de león? No, entonces, justo queremos tomar producto que no hay. No, es que no los hemos tomado mucho. Mucho, porque cuando llegó melena de león, no saben. Yo recomendaba a todos eso nomás, ¿no? Entonces, pero ahora ya no tengo, pues, y siempre quiero eso nomás también, ¿no? Pero ya muy pronto ya vamos a tener mucho, mucho, mucho de melena de león. El RG ayuda al cuerpo a la desintoxicación. Tenemos varios productos que te ayudan a desintoxicar. No, porque es necesario desintoxicar a nuestro cuerpo. O sea, con esa desintoxicación estamos lavando por dentro, ¿no? ¿Quiénes se han bañado el día de hoy antes de venir? Y no, los que no levantan, igual pueden levantar ahí. No, yo sé que todos nos hemos bañado. ¿Y quiénes sabían que tienen que bañarse por dentro? Todos, ¿no? Sabemos que tenemos que bañarnos por dentro. Y ya se han comprado algún detergente, algo para lavarse. Cuando a mí me habían dicho que tenía que bañarme por dentro, yo me estaba imaginando, pues, conectarme a una manguera, no sé, o cómo, no con detergente, con todo brillo me iba a tomar, no sé. No, pero había sido tomándote un vaso de café. Tú ya estás lavando tu cuerpo. Todas las personas que han tomado esta mañana, nuestros maravillosos productores se han bañado por dentro y por fuera ya. Aquí tenemos el LG, ayuda al cuerpo a equilibrarse, ¿no? Imagínense tomarse los dos, al menos a las mujeres que nos gusta el cabello largo. Yo soñaba con tener mi cabello largo, pero con los problemas de salud siempre han estado axitos, 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 al final sin cabello, ¿no? Pero el día de hoy, como mi cabello ha aumentado bastante, uñas no tenía, ahora mis uñas es, pues, envidian, pues, envidian, ahora está largo ya. No, pero antes tenía que ocultar yo mis uñas, ¿por qué? Porque estaban muy feos, se ha ido cayendo como el borrador, tomando nuestros productos, ¿qué estamos haciendo? Si hay alguien que ya está tomando, pero correcto, no sé si se está dando cuenta. Yo me pongo en el espejo, digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy retrocediendo? Lo único que no quiero es retroceder hasta llegar a mi niñez. No, quiero mantenerme ahí nomás, mantenerme joven. Cuando tomas el producto, empiezas a rejuvenecer. No sé si se han dado cuenta. Como ayer les he dicho, ya estoy cerca a los 50. Y mis hijas, pues, me reclaman, no, ya, pues, mamá, basta, ya vos vestíte como de 50. Una vergüenza, la gente nos está diciendo que yo soy tu mamá, mi hija mayor me reclama. No, muchas veces mi hija me ha querido imitar. A ver, ¿a quién de las mamás le gustaría que le reclame su hija? No, yo le digo, pues, envidia, envidia, le canto. No sé cómo es ese tema, pero yo, envidia, envidiosa. No, entonces, a mi otra hija también. Ya, pues, mamá, ya, moderate, ya no, no es así una vergüenza. La gente nos dice que es este. Pero, hijita, pues, vos eres la hija malatrasa, le digo. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer para vernos más jóvenes? Voy a llegar a mis 60 y no me digan después que yo nomás me lo he tomado el producto. Ustedes también tienen que tomar. Tienen que tomar. La teoría de la observación, vamos a… No, la primera teoría de observación. Todos los problemas del cuerpo humano surgen por dos causas principales. Como ya les había ido hablando. Acumulación de toxinas. ¿No? Las personas que no están tomando los productos, no se están cuidando sobre su salud, están acumulando bastante toxinas. Y con el tiempo, ¿qué va a pasar? Ahí vas a estar durmiendo en el hospital. No sé, ¿alguien ha ido a dormir en el Viedma? Nosotros ya, todos de la fila, bien conocidos, amigas ya éramos. Toda su historia ya sabía, mi historia, todos. Todos, porque no sé si alguien ha llegado al hospital a dormir muchas veces, porque yo semanal estaba durmiendo ahí. Nosotros no sabíamos recolectar cartones y dormíamos ahí, mucha gente. Pero esos cartones, como sabíamos que teníamos que regresar, le poníamos al árbol, bien arriba, para que no nos roben, ¿no? Pero otros nos robaban. Y mucha gente nos hacía eso. Y nosotros, otra vuelta, buscando cajones de tienda por tienda, regálenme, regálenme. Porque dormir en el piso también es otro problema, ¿no? Entonces, mucha gente cada vez nos robaban. No creo que haya aquí alguien que se lo haya sacado del árbol, de la puerta del Viedma. Les voy a reconocer, van a ver. Creo que hay cámaras ahí. Entonces, si no quieren llegar al hospital, ya saben lo que tienen que hacer. Desequilibrio en el cuerpo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Ahí tenemos la solución también con los productos. Segunda teoría de observación. Ganoderma apoya al cuerpo. ¿Sabían eso? Como aquí, mientras el cuerpo se encarga de sus propios problemas de salud. Hay mucha gente que dice, no, pues yo estoy tomando el producto y no me ha hecho nada. Más bien me está haciendo doler, me estoy poniendo más mal. ¿No? Como ayer les iba contando. Hay personas que no han venido ayer, pues se lo han perdido, ¿no? Les iba contando eso. Yo pensaba que el producto era que me estaba haciendo daño. Y sin embargo, me estaba ayudando más bien. ¿No? Tercera teoría de observación. La reacción es causada por el cuerpo, no por el ganoderma. ¿No? Eso es lo que tenemos que entender. El ganoderma nunca te va a hacer daño. Ahí es donde tienes que darte cuenta que estás con muchos problemas de salud. Si tus problemas de salud están comenzando, vas a sentir tal vez alguito, ¿no? Suave nomás. Mientras a mí, me mandó al hospital. No era porque el producto me estaba haciendo daño. Pero cuando no tienes conocimiento, cuando yo les quería, por poco no les meto preso a mis patrocinadores. ¿Por qué? Porque no sabía. No le dije, venga y devuélvame lo que he comprado. Me está haciendo daño. No, eso es lo que tenemos que entender. El producto nunca te va a hacer mal. Puede ser alguna reacción curativa. Más bien el producto que está ayudándote, te está ayudando más bien en salud y te puedes recuperar. No son medicamentos, es nutrición. Con una buena nutrición, con una buena alimentación, vas a estar mejor. Cuarta teoría de la observación. La dosis depende de la situación, ¿no? Ahí nos empiezan allá a enseñar. Por ejemplo, cuando yo empecé, no tomaba al inicio. No era porque no me gustaba. Era porque no había, pues, ni para medio sobre. Pero cuando llega un día mi cumpleaños, mis hijas me regalan a medio paquetito de tres en uno y medio paquete de dos en uno. Ellos no habían preguntado, han comprado de quien sea. Y la persona que les vendió, tampoco, no le dijeron cómo debería de tomar. Pero solo le había dicho, tiene que tomar los dos. Entonces, yo agarré una negrita y un tres en uno. ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha provocado? Me ha hecho vomitar y muchas cosas, ¿no? Entonces, yo les he dicho que no me dé sus… Ustedes ya saben cómo no, las mamás contestamos a nuestras hijas. No me den tus huevadas, ya listo. Y no tomé. Ahí se estaba. Y es donde ahí yo no entendía que esto es lo que estaba pasando. O sea, depende del problema que tengas de salud. Ahora entiendo y ahora también les recomiendo. Yo les digo, ¿alguna vez has tomado cappuccino? Sí, ya pues tomes entonces entero. Si dice que nunca, nunca, nunca ha probado nada, ni cappuccino, ni un poquito del producto, entonces podemos enseñarles a que tomen. Cuartito tal vez. Pero ya cuartito ya no creo. Directamente puede ser medio también. También, ¿no? La primera semana medio, después de la primera semana y a la segunda semana ya que empiecen a tomar entero. ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no se asusten también, ¿no? Porque mayor de la gente, los que no saben, se asustan. Entonces, para que no haya ese problema, que empiecen de poquito a más. ¿No? ¿Quiénes toman cinco sobres? ¿Seis sobres? Al inicio no tenía ni para el cuarto sobre, después he ido tomando un sobrecito. Según pues que he ido entendiendo, pues ahora a veces tomo ocho, diez, doce, quince. Y los invitados, alguna vez que han llegado a mi oficina, ellos saben que cómo es el tamaño de vaso que tengo. Es mi vaso, creo que ya de dos litros, si no me equivoco, es un vaso de cristal, pero yo lo he hecho ahí. Hay mucha gente que dice, ¿por qué tomas? Te va a hacer daño. ¿Cómo vas a tomar mucho? Y mi hijo es el que se preocupa, ¿no? En traer agua caliente, él me trae, no sé, cinco sobres, siete, diez sobres, al intento trae. ¿Y qué voy a hacer yo? Abrir, o mi hijo mismo lo abre todo. Así tipo el agua tomo. Cuando la gente todavía no sabe, no tiene conocimiento, muchas veces me han dicho que el producto me va a matar, el producto me va a hacer daño. No sabes, una señora ha muerto de eso. Y yo, y cuando no sabes, tú también te asustas. Se asustan cuando no hay el conocimiento. Porque, ¿qué creen? Que cuando a mí me han dicho que yo me iba a morir, yo estaba, no tengo que tomar nada. Pero ahora que me digan, y cuando me han hablado de los dos millones, ah, no, pues que me den toda la cantidad que uno quiere, entonces ahí es donde yo me tomo harto producto. Y esa gente negativa que sale de mi cafetería, ¿qué creen? Me dicen, no, no tomes, te vas a morir, ya juntos vamos a morir. De mi mismo vaso le echo a un vaso desechable, se lo toma y se va. Yo digo, pues de verdad ha debido morir esa señora porque no hay. ¿Y qué creen? A veces no siempre regresan en ese momento, pero regresan a veces de una semana, de un mes, de dos meses, de tres meses. Yo tengo mucha gente que al inicio, en mis inicios yo les he hablado, les he regalado código, el día de hoy están viniendo a buscar. O me preguntan, ¿qué me has dado esa vez? No sé, me he sentido diferente, me he botado a la cama, pero a ver, quiero que me des eso. ¿Qué me has dado? Ah, megadosis. Dame tu megadosis. ¿Qué cosas es lo que me has dado para que yo te compre? Me dicen. Y pregúnteme si yo me acuerdo, ¿qué le he dado? No, no sé, solo yo he ido colocando, nomás colocando. Y no es pues la única, son mucha gente que vienen. Así que todos vienen por su megadosis, me dicen, ¿de cuántos sobres quieres? ¿Cuántos hemos tomado esa vez? Ocho, ya pues ocho yo le pongo del que quiero yo. Porque es igual producto, no le estoy engañando. Porque de todos modos igual va a tomar, ¿por qué? Porque hemos tomado lo mismo. Muy bien, aquí vamos a hablar un poquito de la espirulina. ¿Hay alguna persona que tiene sangre o no tiene? A ver. ¿Quiénes deberíamos de tomar la espirulina? Toda persona que tiene sangre, no importa que le falte sangre, con más razón tiene que tomar. Porque sabían que a diario nosotros, cada tres meses nosotros cambiamos de sangre. O sea, cada día tomando la espirulina, cada día vamos a renovar la sangre. Cada día. Entonces, por esa es la razón que nosotros tenemos que tomar la espirulina. A la persona que no le gusta la espirulina, tiene que tomar, ¿por qué? Porque ya saben, no es para que te lo tomes. Es para, mejor dicho, no es para que te guste. Es para que te lo tomes. ¿Por qué? Porque te conviene, porque te conviene. Si no estás comiendo frutas y verduras, ahí está. Ahí tienen la solución. Tomándose un vaso de espirulina, ya pues están tomando, como comiendo ensaladas y frutas, están dándose el mejor banquete que pueden darse uno. Todo lo que es bueno para el estómago es bueno para tu cara, la piel. Incluso ya la mayoría también utilizamos hasta en el cabello nuestros productos. Entonces, todo lo que es bueno para tu estómago, todo también va a ser bueno para tu cara. Hay personas que ya están utilizando, haciéndose mascarillas. Entonces, los que quieren rejuvenecer, empiecen a colocarse más mascarillas. Las jovencitas, si no quieren envejecer, utilicen igual. Esto es para todos, para todos los que quieren verse bien. Y una vez habían hecho esta pregunta. ¿Será que la yajua es bien? ¿Nos hace bien? Pero a veces comemos. Yo también ayer almorzé, pero a veces voy a comer sufriendo. Entonces, no, alguna vez, no puede ser todos los días, alguna vez va a haber alguna ocasión donde pues ya no puedas resistir a la yajua. Pero será que si la yajua te pones a tu cara, ¿quién aguantaría ese ardor? ¿Han visto alguna vez ese ardor solo cuando molemos con batán? No, ese ardor vas a sentir en tu piel también, ¿no? Pero entonces ahí nos damos cuenta que eso no sirve. Nos está haciendo mucho daño. ¿Y quiénes pueden tomar? Hay mamás que me dicen, ¿a mi hijo le puedo dar? ¿O desde qué edad le puedo dar? Yo le pregunto, ¿alguna vez ya le has hecho tomar caldito, algo le has hecho probar a tu bebé? Sí, sí, entonces ya puedes darle. Mi nieta, ¿desde qué ha nacido? Toma. No, nosotros somos toda la familia morenos. Y ahí es donde decían, no le des a tu hija café, negro va a salir su bebé. No le des mucho, le das, ¿cómo le vas a dar? ¿Acaso no le quieres a tu hija? ¿Por qué le das producto? Tú debes decirle que no tome. ¿Y qué creen? Yo le he dado con más razón. Mi hija es morena, nosotros somos de una familia morenos, ¿no? Yo le digo, yo no soy negra, soy canela pasión. Y no, y mucha gente le conoce a mi nieta. Ya parece contrabando ya. Es choca, pues, choca. Ah, creo, hasta su papá ya quiere hacer ADN, no sé, pero es choca. Entonces, no importa si estás, todos pueden tomar los productos. ¿Quiénes pueden tomar? Mujeres embarazadas, no tengan miedo. Infantes, como les decía, si tu niño ya come, si ya le das chicolá, juguitos, todo le estás dando, entonces ya puede tomar con más razón los productos. Escolares, estudiantes. A ver, ¿cuál de las mamás le dan, le preparan por lo menos un vaso de cocoche a sus hijos? Claro, los que ya sabemos. Y los demás. Pilfrut. ¿No? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Todos pueden tomar. Adolescentes también, ¿no? ¿Por qué serán adolescentes? ¿Han entendido que dice que los adolescentes es porque adolecen de todo? ¿No? Aquí hay jovencitos, ¿no? Cualquier cosita, si su chica ya les ha dejado, ya están adoleciendo de dolor de su corazón. Todo. Por eso se les ha dicho adolescentes, porque adolecen de todo, de todo y de nada, están llorando. Le terminan, están llorando. ¿Y matrimonios recién casaditos hay? ¿Hay algunos recién casados? Nadie. Quería regalarse, quería darse una sorpresa. No se quería llevarle a Punta Cana conmigo. Los matrimonios también tienen que tomar. Pero tienen que tomar en pareja. No puedes darle voz a tu esposa y tú no tomes. No, ahí ya te equivocaste. Vas a tener problemas desde un inicio. Entonces dale, Vita Café, dale a tu pareja. Dale, pero no se tomen a unito, ¿no? No va a pasar nada. A dositos, a tresitos. No he hecho la prueba yo por si acaso. Pero es recomendado y ahí me van contando, ¿no? Cómo les ha ido. Adultos mayores. Con más razón. Porque ya los adultos mayores ya lloran de todo y de nada. A llorar nos descalcificamos. Y esto va para todos. Toda persona que llora se está descalcificando. Por eso pues yo creo que tenía actritis, actrosis, reumatismo. Porque mucho lloraba por mis problemas de salud. Y en las lágrimas se había sabido oír mi calcio, ¿no? Entonces personas mayores, adultos, tienen que tomar bastante los productos. ¿Por qué? Porque lo necesitan. Bastante calcio. Necesitan proteínas. Y personas enfermas, ¿será que tienen que tomar? Tienen que tomar. También pueden tomar las personas que tal vez tienen trasplante de riñón, problemas del corazón. Todo tipo de personas que tenga cualquier tipo de trasplante, tiene que tomar. Tiene que tomar. Aquí no hay, es que le doy cuartito, le doy no, que empiece a tomar. Y van a ver cómo esa persona se va a mejorar. Muy bien. No quería mostrarles esa foto, pero ya ni modo, ríanse nomás. No, este es mi antes de DXN. No me gusta ver, por eso no me voy a dar vuelta. Así no me voy a… Es increíble, no, en esta ni modo, pero tengo que mostrarles, si no, cómo. Con 49 kilos. Si esta foto lo ven bien clarito, así foto, foto real, ustedes no se imaginan. Ahí estoy, un esqueleto, solo se notaba estas partes. En esta otra foto, ¿alguien se ha dado cuenta? No tengo cabellos. Por eso no me gustaba salir. No podía ir, por eso empecé a odiar hasta fiestas, cumpleaños, porque ¿quién quiere ir a esos lugares? Cuando tú estás enferma siempre estás toda negativa. Entonces, la única a la que me ayudaba es esta persona. No hay mucha gente que la ha conocido. Ella es de Santa Cruz. Ella era directora de Yambal. Digo, era, porque ahora es una empresaria de DXN. Esta es la última vez que ella me había hecho la despedida para que yo pueda venirme de Santa Cruz a Cochabamba. Como ya me habían desahuciado, ya van a ser aproximadamente tres años. Donde llego de Santa Cruz, ahí es donde me ha hecho la despedida ella. Aquí me ha llevado en una Navidad para festejar, ¿no? Porque siempre me manejaba por aquí, por allá. Me maquillaba, me hacía, me arreglaba. Aquí, si se dan cuenta, mi cabello se ha vuelto amarillo. De amarillo se ha vuelto a plomo. O sea, estaba volviéndose blanco, pero con un color horrible. O sea, si es un plomo, un plomo sin brillo. ¿Ustedes han visto eso? O sea, ya no tenía vida ese cabello. Se rompía. Por eso digo, siempre he soñado yo con tener un cabello largo. Pero este es mi, antes de DXN, con muchos problemas de salud, con nueve problemas de salud, desahuciada por los médicos. Yo me vine a Cochabamba a solo despedirme de mi familia. No, me vine a encargar a una de mis hijas mayores. Le encargué mucho a mi hijito, porque mi hijito estaba chiquito, ¿no? Le estoy hablando, hace tres años que me han desahuciado. Entonces, en ese tiempo mi hijo tenía cinco años. La verdad, he llegado a mi familia. Me llevaron por aquí, por allá. Como les dije ayer, ya la mayoría de las personas, ¿no? Pero esto también va para las personas que han venido el día de hoy recién. Mis hermanos me llevaban por aquí, por allá. Yo vengo de unos padres alcohólicos. Entonces, mis hermanos me llevaban igual a las chicherías cuando yo me vine a despedir. O sea, en realidad de toda mi familia. Pero, claro, no me hacían tomar chicha, ¿no? Pero sí me hacían comer tal vez chicharrón, escabeche, enrollado y me manejaban por aquí, por allá. Y cuando ellos han visto que yo me estaba mejorando ya tomando los productos, ah, pues me dejaron ya ahí, ¿no? Pero, pero, y siempre también voy a estar agradecida con ellas, ¿no? Que tal vez han querido hacer con eso o han pensado que me iba a ir. Tal vez por eso es que me estaban cuidando en ese momento. Pero después hay que vivir la vida, la realidad. Ahí es donde aparece la pandemia. Yo ya no podía ir a los hospitales. Ya no podía llegar nada. Tenía una orden para que me abran aquí y me pongan un tubo para que yo pueda hablar. Entonces, siempre he dicho, Dios me ha dado muchas oportunidades en mi vida. Porque si, tal vez no hubiera habido esa pelea, esa lucha que ha habido entre nuestros presidentes. ¿Se acuerdan, no? Evo Morales y Yanine. Ahí es donde no hay nuevamente las flotas para poder ir a la paz. Ahí tenían que abrirme esto porque yo ya no hablaba por la hipertiroides que me ha crecido bastante. Y ya pues te dan una orden con tal fecha para tal hora y justamente había pasado esos problemas. Yo ya no pude llegar a la paz. Después tenía otras órdenes a los tres o cuatro meses, si no me equivoco, ya también para quimioterapias. Entonces, yo ya estaba preparada ya a lo que tenía que vivir ya. ¿Qué pasó? Yo sé que mucha gente tal vez me va a mirar mal. Pero yo agradezco a Dios que haya aparecido el COVID y muchas familias han perdido a sus familiares. ¿No? En mi familia se ha visto, se ha visto, familias cercanas, se ha visto cómo se han ido por el COVID. Mientras Dios le ha dado una nueva oportunidad a Tania. Porque en ese momento tenía que irme también en esas fechas yo a la paz para empezar con quimioterapia. Pero tampoco no pude porque ya no habían salidas de las flotas, no había nada. ¿No? Entonces, por eso es que no voy. Mi esposo deja de trabajar, mis hijas dejan de trabajar, ya no sabía qué hacer. Yo lavaba ropa ajena, ya no se podía ir a lavar porque tenías que ir de un lugar a otro lugar para poder ir a lavar ropa. Entonces, yo no podía ir ni a lavar. ¿Por qué? Porque ya no habían trufis, no había nada. Entonces, ahí es donde empiezo a buscar una oportunidad. Una oportunidad tal vez, pero no por mi salud, porque yo ya no pensaba recuperarme. Yo necesitaba ganar dinero extra. Como les he dicho, yo con 15 bolivianos podía vivir feliz. Con los 15 bolivianos podía desayunar, almorzar y cenar. Entonces, lo que yo quería era en mi vida ganarme esos 15 bolivianos, esos 15 que no me falten. ¿Para qué? Para que podamos comer con mis hijitos. Ahí es donde me llama más la atención. Conozco a una… no le conozco. Veo a una chiquita que sale de donde yo vivía al frente, sale con una mesa chiquitita y empieza a vender capuchinos. Pero yo le veo con una jarrita, ¿no? Y como mis hermanos habían acotado para que me hagan vender en mi puertita anticuchus, entonces ya me lo hicieron y ya el anticuchero. Ya me lo habían comprado, algunas cositas, pero sí faltaban los platillitos, ¿no? Porque dan en platillitos. Tampoco todavía no había para corazón. Entonces, yo iba a vender y mis hijas me decían, ¿cómo vas a vender? Y la otra le decía, no, pero nosotros vamos a vender y ella que cobre. ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo que yo era… que me gusta la calle, pero no a pasear, siempre a trabajar. Entonces, ellos han visto mi desesperación de que yo no podía estar dentro de la casa todo el tiempo. Ahí es donde buscamos la oportunidad, viendo yo a esa chiquita que está vendiendo, ¿no? Ahí es donde empiezo a buscar patrocinador. Empiezo a buscar a alguien que me hable de la oportunidad. A veces, muchas veces nos equivocamos. Tú en este momento que estás, estás perdiendo muchas oportunidades por no hablar de la oportunidad. ¿No? Ayer ya les he contado, pero por favor no le hagan nada a ese joven. No, entonces, así es donde yo empiezo a querer buscar una oportunidad, pero de ahí le digo a mi hija, a ver, ¿qué vamos a hacer? Iremos a buscar trabajo, le digo, ¿cómo vas a ir a buscar trabajo? Iremos, averiguaremos, a ver quién nos habla. No, yo ya he aprendido una cosa, que no tienes que convencer a nadie, no tienes que rogarte a nadie. Pero yo en ese momento yo quería que alguien me convenza, alguien que me ruegue, pero nadie me ha dicho nada. ¿No? Entonces no podemos perder esta oportunidad porque posiblemente por tu lado esté pasando un diamante, un embajador. Y puedes perder, puedes perder a tus diamantes. No, así es como yo conozco, no quiero hacerle sufrir. No, aquí está el joven donde yo tenía que irle a buscar que me ruegue. ¿Por qué tenía que llegar a esa persona? Porque mi hija, ella estaba estudiando esas veces. Ya le veía en la San Martín, mamá me dice, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde podemos averiguar? ¿Cómo podemos comprar? Mi hija me dice, mami, hay un joven que, no sé, es bien entrador el jovencito, ofrece bien, vende bien el capuchino, hace rico, me dice. Ya pues, iremos entonces. Pero, ¿sabe? No sé, mamá, pero sí, él bien activo, me dice, ¿no? Él con toda la actitud. El problema es que él nunca le ha hablado a mi hija, nunca le ha dicho que podía hacer algo, ¿no? Solo vendía y vendía y vendía. No, yo había hablado, claro, también de él eran sus inicios. Sus inicios eran. Cuando mi hija le ha ido conociendo ahí. Entonces, ahí es donde queríamos ir y mi otra hija me avisa que ya tenía código. Esa mi hija, actualmente, ella no hace tampoco de XN. Esa mi hija ya tiene una diamante, que soy yo. Tal vez ese jovencito podía ser su diamante. Entonces, lo que tenemos, lo que estamos aprendiendo el día de hoy, no puedes dejar pasar a nadie. A nadie, a nadie. En mis inicios yo también he registrado a mucha gente de emoción. Pero pregúntenme, ¿me he equivocado? Sí. ¿Por qué? Yo he regalado de emoción códigos como me enseñaban, ¿no? Yo mandaba carnet a mis patrocinadores y... Pregúntenme si alguna vez yo de esa gente que no les conozco, he sacado un número de celular. No sé dónde está. Me he equivocado, sí, me he equivocado. Pero en el camino se va aprendiendo. Se va aprendiendo. Si regalas código o estás inscribiendo a una persona que no le conoces, a sacar su número de celular. ¿Para qué? Para que le saludes, tal vez, no sé, para lo que sea, pues, ¿no? Para que le invites tal vez una taza de café, pero no dejen pasar esta oportunidad. Muy bien, la verdad, ellos son mis... Mi hija es patrocinadora directa, ellos son mis ascendentes, pero ya son mis patrocinadores nomás. ¿Qué voy a hacer? Porque mi hija no quiere. No, la verdad, hay mucha gente mayor el día de hoy y cuando te está hablando un jovencito, donde nosotros no podemos hacerles caso, yo era una de esas personas. Cuando me habían hablado, yo fui hasta sacaba a buscar a ellos. Entonces, me encuentro con un par de jóvenes y a ver, los mayores, ¿quién quiere hacer caso a los jóvenes? A veces no. Yo decía, pues, estas guaguas, ¿qué me van a enseñar? ¿Qué yo les puedo enseñar? Yo he sufrido, yo he llorado, yo he vivido y ellos me van a enseñar. Yo les puedo enseñar a ellos. Pero ellos han demostrado también con sus resultados. ¿No? Es increíble de esta parejita, donde te dice, Tania, ¿vas a ser o no vas a ser? Yo le miraba y no decía nada. Contigo, sin ti, yo voy a ser doble diamante, no sé tú. Ya, pues, ni modo, pues, trabajaremos entonces, ¿no? Entonces, así es donde he aprendido también de ellos. Bueno, pues, no, muy bien. La verdad, estos recuerdos que uno se lleva, esto ha sido para todas las personas que tal vez han ido al campamento y no han podido calificar, ¿no? A ver, nuestros patrocinadores nos dicen que tenemos que calificar. Califica, pero califica todo. Si estás haciendo DXN algo en serio, califica, no te lo puedes perder las promociones. Aquí ya yo llegué como nueva diamante, como estrella diamante, ¿no? Y lo bonito, lo que me encanta es diamante internacional. Y como mamá, como sin estudios, yo he estudiado hasta primero de primaria. He intentado estudiar ya segundo de primaria, ¿no? Pero de esas épocas, estas épocas, ¿ustedes creen que yo sabía escribir, leer? No sabía. No sabía, ¿no? Pero en el camino vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo. La verdad, yo me siento orgullosa de mí misma. Porque nadie, nadie a veces, la mayoría de la gente, o tal vez el 50%, no se decide cambiar por uno mismo. Si yo hubiera seguido al lado de mis hermanas, tal vez hubiera sido una más de ahí, ¿no? Mis cirrosis tal vez no hubiera sido de los medicamentos, hubiera sido en realidad por tanta bebida. Pero siempre he sido la hermana media, media, no sé, media, media loquita, no sé, media que, media que quiere todo, que quiere luchar por sus sueños, que quiere hacer muchas cosas. Pero en el trayecto vas perdiendo todos esos sueños. No, la verdad, me siento muy contenta de poder estar con esos líderes que te pueden enseñar de todo. Este es con el equipo que hemos empezado, ¿no? Como ayer ya les había mostrado, todas las personas que no han venido de ayer se lo han perdido. No, esto estamos resumiendo nomás ya. Empiezo en un lugar de techito de calamina, es que yo siempre me ha gustado ser independiente, ¿no? Mis patrocinadores ya se habían preocupado porque como yo de la noche a la mañana me he desaparecido, desacaba, ya no iba, pero yo pues he abierto, yo voy a abrir mi oficina, ¿qué siempre puede ser? No, entonces empezamos con la oficina en la zona sur y luego hemos ido creciendo poquito a poco, ¿no? Con el equipo, ahora actualmente ya es la fotito que se mostró anterior, ya estamos en algún lugar cómodo, ¿no? Entonces, si he podido también ustedes pueden. También orgullosa del equipo que tengo, ¿no? El día de hoy ellos deberían de estar en sacaba, ¿no? Pero el día de hoy están aquí. Y quisiera que le den un aplauso, por favor, a mi equipo, porque una cosa que he entendido, siempre dice, los hijos van a hacer todo lo que los padres están haciendo. ¿No? Entonces, tenemos que saber qué ejemplo vamos a dar a nuestros hijos, porque también nuestros socios son nuestros hijos. No, ya está, depende de cada mamá, cómo vas a educar a tus hijos. No, claro, tienes que ayudar con el que se deje ayudar, no puedes ayudar con el que no va a querer, porque ese no va a hacer nada. Eso es lo que tenemos que entender. La verdad, muy contenta, muy feliz de poder estar aquí en escenario. Yo sé que todos ustedes, tal vez hay personas que, como mamás, están sentadas el día de hoy, pero no tienen ningún sueño. Es el momento de ponerse en acción, ustedes mamás, que si no saben escribir, leer, no hay problema. En la vida siempre vamos a pasar muchos problemas. Lo único que yo he entendido es que no tengo, yo no soy culpable de haber nacido en una familia muy pobre. No soy culpable, pero va a ser mi culpa si yo voy a permitir que toda mi familia, y no haga nada, yo no cambie nada, voy a ser culpable del destino que tengo. Cada uno va a ser culpable de lo que va a ir pasando. Entonces, si ustedes han nacido de una familia bien pobre, no hay problema. Pero si vas a morir pobre, ahí eres el culpable. ¿Por qué? Porque no has hecho nada por tu familia, nada por tus hijos. Yo sé que tal vez en este momento están con sus hijos, pero yo por empezar a ser de XN, he perdido a una hija. ¿Por qué? Porque esa hija no ha creído en su madre. Lo único que decía era que no les daba de comer. Al inicio he empezado a comer pan con tomate. ¿Por qué? Porque no tenía recursos, no tenía cómo empezar, no tenía dinero. Pero una persona que no tiene dinero también lo puede hacer, que solo tenga sueños grandes. Ya les he dicho, yo sé que algún día mi hija va a ver el video, por eso yo les he sacado de mi foto, como ayer les he ido mostrando. Yo le hice una promesa a mi hija, que yo iba a festejar sus cumpleaños en las playas del mundo. Ella no me lo ha creído. Ella ha empezado a hablar que mi mamá gasta en sus entradas, porque todos han comprado sus entradas el día de hoy. Eso tienes que explicar a tus hijos, que solo va a ser temporal, no va a ser toda la vida. Y mi hija no me ha entendido. Pero yo le estoy demostrando que sí puedo. También estoy demostrando a mi esposo que sí. Mi esposo muchas veces sí ha reído de mí. Muchas veces me han humillado toda mi familia. Ahora, si yo no hubiera decidido hacer, si hubiera hecho caso a mi familia en salirme de esto, ¿qué hubiera sido de mi vida? Hubiera seguido comiendo sobra como antes. ¿Ustedes creen que sin saber leer, escribir, yo hubiera viajado por el mundo, como ahora me voy a ir a Punta Cana y luego al crucero? Muy bien. Tal vez tú en este momento estás con muchos sueños. Pero no dejes que nadie te robe tus sueños. Es depende de vos. No es depende de tu patrocinador. Siempre esto tienen que entender. Si tu patrocinador no te dice que vengas, pero vos andas, hay tantas oficinas. Si no quieres, si no te gusta esto, pues hay en otro lugar. Si no te gusta estar al lado de tu patrocinador, no hay problema, pero puedes seguir trabajando. Entonces, eso es lo que tienen que entender. Con o sin dinero se puede. Si yo he podido también, ustedes pueden. Que no haya excusas. Más fácil, tal vez hubiera sido más fácil. No sé escribir, no sé leer. Entonces, yo vengo de una familia bien pobre, mejor no hago nada. Eso hubiera sido más fácil. Ahora soy respetada hasta por mis hermanas. Es increíble. Cuando me han empezado a humillar, me han insultado, me han dicho que esto me van a estafar. Yo decía, ¿qué cosas siempre me van a estafar? Si ni plata tengo, ¿qué me van a estafar? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. No hagan caso a su familia. Ustedes luchen por sus sueños. ¿Para qué? Para que viajemos por el mundo. No, no, no.